Por eso amigos, y bueno, como lo habíamos anunciado, nosotros tenemos el gusto, el gusto de tener estudios en nuestra mesa de conducción a una de las glorias de los matos de la República Nacional, muy reconocida a nivel mundial como nuestra matadora, nuestra queridísima Lucha Feliz, vamos a conversar con ella, teniendo en cuenta que está aquí por un motivo especial para que nos cuente algunas cosas relacionadas a su visita y también a la historia de nuestro país. Muchas gracias. Buenas noches, un saludo cariñoso a todo Tarapoto, estoy muy contento de venir después de muchos años, estudios por lo que hace como 8 o 9 años y en cuanto a las cosas Tarapoto es un campeado, con el mismo error de siempre y jugando mucho voleibol. Sí, Tarapoto, cuando Tarapoto juega mucho voleibol. Y Tarapoto suena bastante a nivel nacional con los voleibol. Especialmente en el premujero profesional y también en lo que se refiere a... A nivel de liga. A nivel de liga. Sí, sí, sí. Porque tiene un equipo que es donde ya se está trabajando. Así es. ¿Cuál es el motivo de tu visita? Cuéntanos. Bueno, yo vengo con las academias deportivas, yo soy el coordinador de las academias deportivas culturales, basado en el crónico de la luz. Donde vamos a trabajar con 300 niños, niños de extrema pobreza, niños que trabajan cuando están en riesgo, trabajan en los técnicos que tenemos, este es el trabajo tranquilo en mi liga, y que los niños se dediquen a estudiar y hacer el corte que lo tienen que hacer. Desde el 14 al 18 de octubre van a estar acá. Así es. Desde el lunes empezamos hasta el viernes con los niños, en la tarde vamos a trabajar con los profesores, con Calle de Bologo también para profesores y técnicos deportivos, y el día miércoles después de trabajar con los profesores y técnicos vamos a tener una charla con los padres de familia, o sea los padres de estos niños. De estos niños. Luego de esta semana te vas. Me voy, pero nosotros hacemos, acá hay todos los profesores que han ido hoy mismo en el verano, hacer también un taller de bologo, de aprendizaje y de básculo, entonces ellos trabajan después con estos niños que tienen condiciones, o sea lo que sea mejor, trabajan los padres. Entonces el objetivo es que en esta semana se motive el bologo. Así es. En esta semana les vamos a enseñar únicamente los fundamentos del bologo, pero también queremos enfocarles valores importantes en la vida de todas las personas, y que a través del deporte puedan conseguirlos y que les vamos a dar actualmente. ¿Quiénes son los beneficiarios? Yo no he entendido que esto va a ser, pues 300 dólares que van a pertenecer en todo caso a instituciones educativas, la perifera, hacer una foto de posición bastante humilde, que no pueden pagar una cadena para estar ahí. Claro. Vamos a llegar a ellos y únicamente estos niños van a estar beneficiados, con un bologo que se van a entregar el día que empiecen. Van a tener un bologo que lo vayan a identificar. Y identificar y tu refrigerio todos los días hasta que no hayan. ¿Y cuándo, perdón, dónde, cuáles van a ser los incendios? En el Coliseo Cerrado. ¿En el Coliseo Cerrado? Sí. Ahí van a trabajar en las mañanas con mi mamá. Con los profesores. No dicen que van a prensa en prensa el día de mañana. Mañana tenemos una conferencia de prensa en el Hotel South Sting, a las 11 de la mañana. Nos encantaría que puedan estar allí, que puedan escuchar los profesores de lo que se va a hablar, y que puedan discutir. Estamos haciendo. Perfecto. A ver, como dices, hay errores teóricos, prácticos, que van a ser impartidos a personalmente 100 profesores de física. ¿Han coordinado bien con ellos? Sí. Ya estuve en el hotel, el día, con la profesora Karim, y el coordinado con profesores, y también con el director del hotel, porque tenemos un convenio, en la Ciudad del Morio, es un convenio con el Ministerio de Educación, y con el Instituto Perú. ¿Con el Instituto Perú, que los primeros años eran por proyectos normales, digamos, populares del Ministerio, y ahora también el programa es un poco más social, ¿no? Es un trabajo social donde vamos a llegar a niños, es muy difícil que lleguen, que puedan jugarse en la academia, y llegimos todos con profesores de muy buen nivel, algunos profesores de profesión física, otros técnicos de protección, que han jugado boli, en esta telecomunicación, y en esta telecomunicación. Sí, 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 claro, está estando bien, no vas a estar sola, ¿no? Hay todo un equipo técnico, que te va a acompañar toda esta semana. Esta semana que viene, sí. La telecomunicación es una de ellas. Es una de ellas, usted es profesor de Gorriti, que ha sido preparado, en el mundo de Gorriti, de muchas elecciones. La felicidad de mi edad. Ella es profesor de Educación Física, que se viste a cabo. Joana Brava. Es profesor de Educación Física, fuera boli, con la nivel de empleo justamente. Marta Delgado. Marta Delgado. Sí, Marta Delgado, ha sido un jugador de selección de Perú, para que la suplementaria boli, ha podido cumplir. Ha podido cumplir. Ha podido cumplir. Perfecto. ¿Tienes una academia en la ciudad? Tenía. 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 ¿Ya no? Estás dedicada a trabajar con la población telecomunicación. Así es. A ver. Estoy muy feliz con el programa, porque me gusta lo que hago. Estoy preparada para eso, y lo que quiero es toda la experiencia, todo el conocimiento que tengo, poderlo colocar en los caminos. ¿Cuántos campeonatos sudamericanos ha ganado? Yo jugué siete campeonatos sudamericanos, y una es seis. Seis campeonatos sudamericanos. Y un subcampeonato. Un subcampeonato, que te faltó ganar. Así es. Y yo creo que estoy feliz con la época que me tocó vivir en el Bólico. Esto es una época de oro, de oro, de oro. Y puedo decir que las competencias en donde el político también está, estaba, ¿no? Ya meses mundiales, colimpiadas, sudamericanos, panamericanos, Copa del Mundo. En fin, todos bolivarianos. Entonces, ¿qué más puedo pedir? ¿Estuviste con Akira? Estuve seis años, no, ocho años con Akira. Y seis años con Akira. Con Akira, ¿no? Estamos hablando de qué años, este... Yo estuve en la selección desde el año 67 hasta el año 79. Y no va a recordar esos mates de mucha gente, ¿no? Creo que ha sido una de las jugadoras más reconocidas, ¿no? A nivel de selección peorana en esos tiempos. Sí, yo... ¿Llegaste a jugar tú en el país? No. No, no. Es increíble, realmente. No había idea cuál fue el país. En la época en que yo jugaba no era profesional. No era profesional. Entonces, yo... Tengo mucho... Muy linda profesora del bullying. Me da mucho en mi vida. Me da mucho cariño. Mucha fama a la gente por donde va. Hasta ahora. Con los años que tengo retirada. Siento el cariño de la gente por donde va. Y no puedo tener mejor cariño. El cariño de la gente, ¿no? Así es. El cariño de la gente. Ya sea competir en campeonatos internacionales, ¿no? Claro. Estoy... Comunicada. Comunicada. Habrá cuatro mundiales. Dos alimicadas. Claro. Están cuatro... De toda la experiencia. De toda la experiencia. De toda la experiencia. Muchos... Muchos años de mi vida, de todo eso. Pero... Si tú quieres hacer muy muy alta competencia. Tienes que dejar de lado una cosa propia de tu edad. Tienes que dedicar. Así es. Y por algo es una disciplina, ¿no? Una disciplina. Hay muchas chicas que tienen condiciones que no están dispuestas a... A sacrificar... A sacrificar algunas... Algunas cositas de la edad. Ah, sí. Que son propias de la edad. Y que tienen que sacrificar si quieren llegar a ser de las mejores. Bueno, y esos 15 tiempos no eran profesionales, ¿no? No. Hoy por hoy, sí. Hoy día se entregó el boleto original. Y uno trabaja... Seguro que las chicas que están dando la selección ganan mucho más. Pero yo no puedo ganar. Sí, eso es. Sí, eso es. Pero bueno. Son épocas y las cosas van cambiando y todo va evolucionando. Y así es, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sin embargo, es ineludible preguntarte algo que particularmente... Bueno, a mí me preocupa el hecho de que, bueno, el peruano haya ocupado, pues... Probablemente. Yo creo que sí. Y yo estoy tan preocupada como tú, con eso. Porque su edición de mayores en Cristo está bien. Sí, sí. Y vamos a ir a la Copa del Mundial. Y yo, si quieres que sea revista y que veo las cosas con un poco más pie, no tenemos ninguna posibilidad. Porque ya hemos ganado a Colombia con mucha dificultad. Con mucha dificultad. Hemos perdido con Argentina. Claro. Hemos perdido con Brasil. Bueno, Brasil está en la estratosfera. Así es. Está en la estratosfera. Es un nivel. Vamos a ir a jugar a Argentina. Ya no estamos con nuestro público, que también es una ventaja. Entonces, yo lo veo muy difícil. Es decir, si no tenemos el equipo, aparente para ir a un mundial, que mejor de Nueva York, y reparemos a este nuevo grupo, que quedó cuatro de los líderes menores. Y de ahí, yo creo que muchas de ellas pueden llegar a Madrid. Pero hay que seguir trabajando. ¿Qué es lo que ha pasado? Muchos veces, para que, o lo que usted va a dar, que, haber estado en una época de verlo con ustedes y con la que les han percibido, ¿no? En el caso de Cecilia Tayyipo, de San Ignacio también, que haya decaído tarde. Claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Es tema organizacional, dirigencial? ¿Qué está pasando? Yo creo que, de todo un poco, cuando terminamos esa época de Oro, como de Oro, que quedó en el año Olímpico, pensamos que ese equipo nos va a durar todo el mundo. Y Marco Park, que descartó a la escena de la deportiva, que era la que trabajaba con las divisiones menores, para poner a 10 tipos carros. Entonces, allí se viene abajo un poco el gol y tenemos, pues, un hueco, digamos, de dos promociones. Y allí... Hay un bache que era nacional, ahí, ¿no? Claro. Ahí Brasil empezó, ¿no? Pero Brasil ya venía. Ya venía cuando ustedes estaban en el rollo, en la generación de ustedes, así, que le hacía. Le hacía. De ahí Brasil, Brasil ya venía trabajando hace mucho tiempo. Claro. En forma silenciosa, vino trabajando con sus misiones menores, así, y ahora tiene un equipo fantástico. Fantástico. Pero, además, yo creo que la diferencia está muy bien, el hecho de que Brasil invierte mucho. Bueno, tiene mucho dinero. En el deporte, ¿verdad? No, pero el gole en particular. Tiene mucho dinero. Sus jugadores casi no salen a la extracción. Sí, sí, no se queda. Ahí hay un banco que las promocionan, les pagan muy bien y solo se dedican a hacer. Yo creo que si hubiese decisión política en nuestro país, se podría hacer lo mismo. Brasil tiene un... No, no. No, no, no. No, no. No. Yo creo que falta, pues, por ahí, la extracción política, para que el deporte, y que el gobierno tiene que entender que por el deporte podemos conseguir muchísimas cosas. No, no. ¿Vamos a tener una fomentura sana? ¿No? Lejos de la roga, lejos de todas las cosas que son nocias para su salud. Sí, yo creo que sí. Yo percibo, siento y verdaderamente que me esturba el hecho de pensar que así como vamos, con el poco presupuesto que se maneja para las chicas, con la forma como entrenan, por ejemplo, porque siempre, en los profesionales del servicio, este tema conocemos cómo se entrena, en qué condiciones se entrena. No vamos a llegar muy lejos. Pero yo te digo que se ha mejorado el sur. Ahora, tiene un centro de edad muy alto, con el ministro del pueblo, con tres campos. ¿Dónde lo tiene? ¿En Lima? En Lima. En Lima, en Aguilena. Muy bonito, con todas las comunidades, incluso para que las chicas se forman a votar, con todas las comunidades. las condiciones de hoy son un punto de la cual yo jugaba. Nosotros sí estamos en las condiciones. Obviamente. Todo mejorado y, como te digo, todo evolucionando. Y que bueno, porque se mejore que ellas tengan mejores condiciones. Chicas, están ganando muchísimo dinero, pero todavía no hay que tener dinero. Claro que sí. Ha evolucionado, obviamente. Pero en otros países ha evolucionado de otra manera. Mucho más. Mira que Ecuador es un país mucho más chiquito que el momento. Tiene un espíritu, pero en el presupuesto. A mí me sorprende, me sorprende, era también de Colombia. Cuando Colombia casi nunca participaba. Andesquera participaba en algunos casos. Cuando lo hacía, pues, participaba porque, bueno, querían participar, querían hacerlo. Ahora, Colombia, participen los sudamericanos. Con posibilidades. Pero es que vivimos a Colombia en Olympia. Claro. Y Colombia, la no medalla de oro. Empieza sin hacer otro deporte. Medalla de oro. No tenemos nosotros sino una del tío de hace cuantos años. De hace cincuenta años, creo. Así es. Y bueno, le están dando mucho énfasis. Están poniendo mucho énfasis. Tienen que ser así. Yo creo que en todos los países le dan mucho énfasis al deporte, le dan un buen presupuesto, le tienen buenas condiciones y le dan un mejor para que puedan rendir. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sin embargo, muchas compañeras tuyas, de repente, no de la generación de mucha gente, sino de una generación más adelante, más atrás, están pues, han incursionado en la política. Y nosotros, definitivamente, pensamos en que, al funcionar en política, las personas que han jugado, que han sido seleccionadas, muchas de ellas, es un campeonato.